Onda Cero, el 100 del sureste. De Gulliveria.com, Gulliveria.com es el portal de viajes, ocio y gastronomía, el más antiguo de España. Gulliveria.com, Gulliveria.com todos los días nos lleva hasta destinos completamente diferentes. Destinos sin igual, destinos distintos. Además yo se lo decía en la presentación de este programa que es más de uno, más de uno del sureste. Imagino que ustedes en estas últimas semanas han ido al supermercado, o al mercado, o a la tienda de confianza. A que estoy seguro, 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 estamos todos en la radio segurísimos, que ustedes han comprado conservas. Conservas pues para tener en casa, siempre las hemos comprado, pero ahora quizá un poquito más. Conservas de todo tipo, estoy seguro que usted en casa tiene. O conservas de almejas, o de berberechos, o de navajas. Seguro que tiene usted en su casa, si se fija bien, conservas de mejillones. De zamburiñas, o de pulpo, o de caballa, o de sardinas, sardinitas, claro, o de ventresca. Bueno pues, ya que tiene usted las conservas en su casa, vamos a traerle también, no la conservas, sino la conservera entera. Se la dejamos en su casa con el único fin de que se quede en casa y no salga. La conservera enterita se la traemos, eh. Conservas Paco La Fuente. Hay dos tipos de conservas en la conservera. Esta, Paco La Fuente y Rosa La Fuente. Son dos marcas diferentes, quizá un poquito la que más se conoce es Paco La Fuente, pero Rosa La Fuente también es una conservera, fíjese. Son hermanos y las conservas son también fantásticas. Pero para hablar con Rosa La Fuente, que es la gerente de Conservas La Fuente, pues nos vamos a ir ni más ni menos que hasta Vilanova de Arousa. Esto está en Pontevedra y ahí nos recibe, con las puertas abiertas, Rosa La Fuente. Querida Rosa, ¿qué tal, cómo está usted? Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar en vuestro programa y de acercarme a los hogares de mucha gente, de vuestros oyentes, que desgraciadamente tenemos que estar encerraditos en casa. Yo en este momento estoy en la oficina porque somos un sector primario que tenemos que seguir vendiendo. Pero bueno, soy solidaria con todo el mundo que tiene que encerrarse en casa y que, bueno, parece que poco a poco nos vamos acostumbrando a esta situación que es un poco extraña. Pues sí, pero todo pasa, querida Rosa. Y si tenemos al lado sus conservas, de su conservera, pues mejor que mejor, oiga. Porque imagínese a estas horas si abrimos una lata de berberechos. Es que el berberecho entra bien a cualquier hora, Rosa. El berberecho, con un vino blanco de los de su zona, de Galicia, entra bien, no hace falta ni pan ni nada. Con un pinchito de berberecho parece como que nos da la vida, ¿verdad? Sí, es un aperitivo estupendo. Yo tengo amigos que lo toman con arroz blanco. O sea, aprovechan la lata de berberecho y con el jugo le añaden al agua, que se le añade al arroz y después le echan los berberechos por encima y dice que le sale fantástico. La conserva hoy en día es un aperitivo, pero es un producto que tiene muchas ventajas porque es una fuente de proteína que podemos tener en casa, que ocupa poco, que no necesita frío para conservarse, que tiene una larguísima duración, que las nuestras están buenísimas y que aparte de hacer un aperitivo estupendo, se pueden hacer unos platos equilibrados simplemente combinándolos con una pasta, con arroz, con patata, con vegetales, con tomate, con lechuga. Se pueden hacer unos platos equilibrados y yo creo que hay muchas cosas en esta crisis que estamos pasando ahora que teníamos delante de nuestra y sin embargo no las veíamos. Y yo creo que esto generará unos cambios en nuestra forma de percibir las cosas, las amistades, los vecinos. Va a ser como un revulsivo y creo que hay que fijarse en lo bueno que nos puede traer. Estoy pensando ya en este instante, querida amiga Rosa, estamos hablando con Conservas La Fuente, con dos marcas que es Paco La Fuente y Rosa La Fuente. Pues con la propia Rosa La Fuente estamos hablando en conexión en directo con la conservera que está en Vilanova de Arousa, en Pontevedra. Estoy pensando yo que lo que creo que la conserva que más se comercializa en todas las partes de España y del mundo es la de mejillones, creo yo. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos tipos de mejillones. Tenemos mejillones en escabeche, tenemos mejillones al natural, tenemos mejillones con salsa de vieira. Y además que es un producto con mucha proteína también, pero que tampoco hace falta, es decir, que una lata de conserva la podemos tomar desde en la cabina del camión hasta en la oficina en un momento dado, hasta esperando el metro. Es un producto que se abre, se toma y ya está. Y ya está, sí. Es la comodidad que tiene, la supervivencia que tiene, tiene unos consumos preferentes entre 4 y 6 años. O sea, para mí es el complemento ideal de una despensa. Y se consiguen platos muy equilibrados con ellos. Yo la encuentro ideal. Dentro de toda, hoy en día tenemos una amplia gama de oportunidades para tomarse un aperitivo, pero yo les encuentro, tiene cantidad de vitaminas, omega 3, el pescado, es que es un alimento maravilloso que a lo mejor no lo veíamos. Y yo creo que hay que verlo como tal, como un alimento maravilloso que podemos tener en nuestras casas, que podemos echar mano en cualquier momento. Y que es sano, tiene vitaminas, tiene omega 3, tiene minerales. Las almejas tienen hierro, es muy fácil. Mucha gente que es deficitaria de hierro y no le va mucho la carne, pues las almejas y los berberechos y los mejillones tienen un aporte de hierro muy importante. Es comida, sobre todo, sana. Pero fíjese, ahora mismo, a estas horas, no me digo usted, amigo oyente, que no le apetecería una patata frita y encima un mejillón. Un mejillón, pues sí. Yo la patata la tengo, el mejillón no, así que ya nos puede usted enviar por lo menos un mejillón para probar el mejillón de conservas La Fuente. Le voy a presentar a un amante del mejillón, a un amante de las conservas en general. Ya conoce muy bien su conservera, es Juan Martínez, responsable de gulliveria.com. Juan, ¿cómo estás? Hola, Jorge, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Juan. No me digas que no te ha entrado apetito a estas horas con la patata y el mejillón. Pues sí, pero bastante, además. Sí, sí, es apetecible. Ya es la hora casi del aperitivo de la media mañana. Y yo tengo mejillones, pero no tengo patatas. Pues mire, yo tengo la patata, patata frita, pero no tengo el mejillón, así que yo se lo paso a través de videoconferencia. Tendremos que hacer un intercambio. Claro que sí. Rosa, una preguntita. Sí. Yo tengo mucha curiosidad por saber qué es la última novedad de la sardina dañada. ¿Qué es esto? Pues bueno, es algo que solo se hacía en Francia y en Portugal, ponerle fecha de fabricación a las sardinas. Se llaman, le llaman miles y mes, viene de las cabas francesas, del champán francés que le ponían, hacían referencia al año de fabricación a la añada. La sardina es un producto que mejora con el tiempo en la lata. Una sardina recién fabricada no está todo lo rica que puede estar a cabo de los seis meses o de los nueve meses, que es cuando nosotros la sacamos al mercado, porque en cuanto se mete en la lata y se esteriliza, a partir de ahí la sardina sufre unas reacciones que se llaman las reacciones de mayar. Por ejemplo, la escama se gelatiniza y la espina también. Si se toma una sardina de tres años de antigüedad, notará que aunque sea grande, la espina no la nota porque ya se ha gelatinizado. Entonces, en la espina es donde está el calcio. La sardina es un alimento estupendo porque combina la vitamina D2 con el calcio. El calcio si se toma solo no se absorbe, necesita un vehículo que es la vitamina D2 para absorberlo. Por eso, se recomienda mucho para los niños, que a lo mejor una sardina le parece muy grande y la quieren limpiar y quitarle la espina y tal. Se recomienda mucho la sardinilla porque es un alimento que es calcio y vitamina D2. Pues va todo junto en el propio producto tal cual y es el vehículo y el calcio para que se absorba. Otra preguntita, Rosa. Yo quisiera que nos informaras un poco a los oyentes que tu empresa es una empresa centenaria y además creo, según me han informado, creo que bien, que el 90% de la plantilla que tienes son mujeres. ¿Es cierto? Pues sí. Es centenaria. Mi abuelo la fundó, Francisco Lafuente la fundó en 1904. Y sí, solo un hombre trabaja aquí. Sí, mujeres cuentas aproximadamente. Trabaja un hombre, bueno, solemos trabajar 50 personas cuando está en producción y entonces pues viene a ser un 2% o 1%. O sea que el 90% me ha quedado corto, ¿no? El 90%, sí. Es una fábrica donde trabajan mujeres. Tenimos un poco de miedo con la paridad porque decíamos, a ver si tenemos que encontrar hombres y dónde nos metemos, pero bueno, al parecer no funcionan los dos sentidos. Pero bueno, sí, estamos contentas, sí. Y estamos además, mira, para el puesto que tiene José, que es el chico que trabaja con nosotros, siempre mis socios me decían, para esto, que es el primero que te contesta al teléfono, mejor una mujer. Y siempre han sido hombres y digo yo, estoy contenta con ellos. Es que además la gente después me dice, oye, qué bien con José, qué bien con Ignacio, qué bien Manuel, todo el mundo me habla bien de ese puesto, de la persona que lleva ese puesto de trabajo, con lo cual digo yo, pues fenomenal. No hay diferencias, creo yo. O sea, ¿ustedes exportan, digamos? Exportamos muy poquito. Exacto, estamos muy centrados en el mercado nacional. Es un mercado maduro donde se aprecian mucho nuestras conservas y es conocedor. Si exportamos, exportamos a Japón y exportamos a Francia y tenemos también Suiza, Italia, pero bueno, nuestro fuerte es el mercado nacional. Es donde ustedes tienen, digamos, pues todo el mercado y toda la comercialización de conservas la fuente, de Paco la Fuente. De Paco la Fuente, sí, porque el mercado exterior, el marisco, que es una parte importante en nuestra fábrica, en nuestra empresa, pues no están muy acostumbrados. Entonces, si fuera solo funciona, bueno, lo que funciona mayoritariamente son los túnidos y las sardinas. Claro. Entonces, no se consente. Sí, sí. No, decía que estoy leyendo aquí. Fabricación de conservas de pescados y mariscos, almejas, berberechos, navajas, mejillones, tamburillas, pulpo, caballas, sardinas, ventresca. ¿Y el atún? Tenemos, el atún no es nuestro fuerte. Tenemos, sí, tenemos ventresca de atún y tenemos bonito, pero no es en lo que más nosotros más nos centramos. Simplemente lo tenemos como un complemento. No está desarrollado. Podemos, amigos oyentes, ver directamente Paco la Fuente, conservas Paco la Fuente en una página web que es muy sencilla. Es www.pacolafuente.es. www.pacolafuente.es. Usted ya ve directamente todas estas conservas y todos estos productos de la conservera gallega que, por cierto, imagínese, usted trabaja solamente para usted misma, es decir, para Paco la Fuente y para Rosa la Fuente. Si yo soy otra conservera y le pido que me haga algo, usted no... No, nosotros no vendemos latas blancas, no vendemos para a ningún cliente que pueda... No fabricamos para otras empresas, solo fabricamos para nosotros. Es una política que tenemos y la llevamos a cabo a rajatabla. No fabricamos para otras marcas. Hay marcas que dicen que les fabricamos, pero es mentira. Estoy mirando cómo está el tiempo aquí en Madrid en este instante y viendo lo que tenemos encima, puedo imaginarme cómo está Pontevedra y puedo imaginarme cómo está su pueblo. Rosa, tenemos un día gallego, gallego, 100%. Pues aquí lo tenemos madrileño. El cielo está despejado, pero hace frío, hace fresco. Así como la semana pasada hacía una temperatura estupenda, ahora es un día despejado, pero frío. Hoy es un día despejado y frío. ¿Qué recetas nos podría usted, por ejemplo, Rosa, crear, radiofónicamente hablando, con una conserva suya? Me da igual que sean zamburiñas, que sean navajas, que sean mejillones, que sean berberechos. ¿Qué recetas simple y sencilla nos puede usted decir o preparar en este instante de Paco la Fuente para que ahora podamos almorzar? ¿Una zamburiña, por ejemplo? Pues con una zamburiña, cuando me lo preguntaste, iba a decirte dos menús que tomábamos nosotros de pequeño. Tomábamos zamburiña con arroz en blanco. Más fácil no puede ser. O sea, abres la lata de zamburiña y la echas al arroz cocido. Nosotros lo poníamos al lado. El arroz, bueno, claro, éramos niños, aún nos lo hacían así con el, no sé qué edad tenéis vosotros, pero en un molde nos lo ponían, en un molde de flan nos lo ponían y al lado nos ponían las zamburiñas. Íbamos cogiendo el arroz blanco, la zamburiña lo mezclábamos nosotros. Y otro plato que también es sanísimo es sardinas o sardinillas con una patata ardida y con tomate fresco. O si quieres, con huevo picado y perejil. Ese es un plato excelente para cenar. Fíjate, tiene la sardina con omega-3 y la proteína. La patata diurética, me parece, y el tomate entoxidante. Es una maravillada. Sí, dime. Yo quiero prepararme una ensaladita hoy para comer. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué le ponga? ¿Una venteja de bonito? ¿Una navajas? Una venteja de bonito. Le puedes poner, según la quieras hacer, más light o menos light, le pondrías una venteja de bonito. Sí, ¿no? O también está muy bien con los derechos. Ajá. También está muy bien, le hacen mis sobrinos a los espaguetis, simplemente los cuecen y le vuelcan una lata de mejillones encima, tal cual, con el vinagre y con todo. Y creo que está riquísima. Y un pulpito a la gallega, ¿qué tal? También. ¿Cómo quedaría? Yo lo tomaría con patata cocida. ¿Patata cocida, no? Con patata cocida, sí. Y aceite de oliva, ¿no? El aceite ya lleva la lata. La lata. Y el pimentón. Simplemente es volcarla. ¿Y el pimentón? El pimentón también lo lleva la lata. ¿Lo lleva? Ah, fantástico. Quedaría como la toman aquí, que le llaman estilo isla, que toman el pulpo con patata. Ajá, fantástico. Entonces, simplemente pones unas patatas, cortaditas, y le vuelcas la lata encima. Es que es tan sencillo. Es tan sencillo. Y lo tenemos ahí delante de los narices. Y es que es tan sencillo, porque añadiendole cualquier cosa, te queda un plato estupendo. Muy bien. Lo de la fecha de caducidad, o lo de consumir preferentemente, las conservas tienen una fecha de caducidad o de consumo preferente muy extensa. ¿Eso, yo me puedo comer una lata que a lo mejor tiene una fecha de caducidad, estamos en abril, 1 de abril, pues, del 15 de marzo, por ejemplo? Pues mire, sí. Vamos, primero, no tiene fecha de caducidad. Es como el vino. El vino no tiene fecha de caducidad. Y encima, a lo mejor, a partir de los 7 años ya no está muy bien. La conserva es todavía mejor. No tiene fecha de caducidad. Tiene una fecha de consumo preferente que es simplemente una fecha donde la empresa deja de tener responsabilidad sobre esa lata. Pero la lata sigue estando buena. Por eso no tiene… Entonces, nosotros nos hemos tomado almejas de 10 años, con 10 años de antigüedad, que están estupendas, y cuando la fecha de consumo preferente son 4 años. Bueno, pues, lo digo, pues, buena cosa nos ha dicho usted. Sí, sí, sí. O sea que, no, a mí, digo yo, Dios mío, qué suerte tienen los del vino. Nadie habla de la fecha de caducidad del vino. Y es también una situación peor que la nuestra, porque sí baja y se deteriora. La conserva es prácticamente eterna. No tiene, no tiene, no tiene, hombre, si el envase se deteriora y tal, pues, pero la conserva en sí no tiene fecha de caducidad. Y no tiene fecha de consumo preferente, simplemente. Pues ya lo saben ustedes, www.pacolafuente.es Querida Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos a Paco y saludos a todos y cada uno de los profesionales de su conservera. Conservera Paco La Fuente en Vilanova de Arousa, en Pontevedra. Un abrazo, querida. Ahora me voy a hacer un montado de sardinitas sin sardinitas, sí. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. Adiós, 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 adiós. Adiós. Bueno, vaya aperitivos, vayas montaditos que nos vamos a hacer ahora. Juan Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente a ti, hombre. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós. Con Gulliveria.com, el portal de viaje socio y gastronomía más antiguo de España. Nos hemos ido hasta Conserveras, Paco La Fuente, en Pontevedra, en Vilanova de Arousa. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero.